Música Que perra, que perra, que perra, que perra, que perra mi amiga Música 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 Tenemos que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en clavo No necesita más que una cámara bonita No necesita más que un cuerpo sin estrellas Me estás oyendo un pez valoso Y que estuvieras afuera Y que estuvieras afuera Que existe en toda la tierra ¡Ahí quedó!